¡Suscríbete al canal! Aquí van a llegar Sí, ahí están los recaditos amigos Y vamos a ver qué rocho Qué rocho amigos, vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo se pone el ambiente Yo creo que se va a poner chingón Así que amigos, acompáñenme y ¡vámonos! Felicidades Aquí están ¡Polo he hecho de cada momento! ¡Felicidades! ¡Arriba todo el mundo! Más de dos décadas tocando las vidas más sensibles, recondidos... ¡Los rey! ¡Explendido! ¡Cierra Fumba! Está tirando el rollo, está más o menos mirando, ya no le haré más razón, soy yo también a letra y jugar. ¡Gracias a ti hemos dejado huella en los escenarios más importantes de la música! ¡Una realidad que traspasa las fronteas! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba 101!!! Va a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo Y que acepta que se quede en el mar Que no quiera la banda, que no quiera la banda Revolución, revolución, revolución En un todo no hay falta nada más por verte Si no siempre te quiero, sin ti no quiero Desde la tierra de las bandas, Mazatlán, Sinaloa, México ¡Los Reyes! 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 ¡Los Reyes, Poltján! ¡Adiós! 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 Viviré entre las flores, el sol de río Que en aquel coche los amores Viviré entre los ojos Viviré entre los ojos Por lo que vos Viviré entre los ojos 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 mi deseo te pierdes mi deseo que es el mundo que no puede ser si no te encuentres a un volante como yo sigo dando devuelvo a la gancha con los recorridos que se volviendo sigo dando devuelvo a la gancha ¡Volvore, Fabio! ¡Yo quiero bailar! ¡Volvore! 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 No me acuerdo de nada Arrepárale bonito Todas patrulladas Venían como truquitas Jorando las carabanas A ver con morindos y las cuerdas O de trozos de la volada Se debe No siempre es un malo Pero es tan posible Levantaron su reunión Cuando yo contesto Por lo que no son mis empleados Un cerebro no se asuste Esta no se ha parado Al caer en el bebé Los agentes preguntaron ¿A qué se dedica con cuan? Trabajamos de empresarios Y el bolsito de melloso La casa para revisarlo Les he llevado un papel Y una bolsita manchada Y les preguntaron ¿Qué es esto? ¿Cuánto estamos de volar? Y el corazón escurrió Y el amor te va a caer Llegé a gjorde El amor te va a caer Queremos escuchar El amor te va a caer Queremos escuchar El amor te va a caer La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo